El Estado español está en crisis, que el Estado español se está derrumbando, que el régimen del 78 y el Estado de las Autonomías se están desmoronando. Por eso vienen, quieren, organizan ese acto en Bilbao, porque se han dado cuenta que tanto aquí en Euskal Herria como en Cataluña cada vez somos más las personas que pensamos que solo fuera del Estado español vamos a conseguir una vida mejor. Por eso hacemos un llamamiento a las gentes de este país para que participen en esta manifestación, en nuestra manifestación de Bilbao este viernes y que envíen un mensaje claro a la derecha y a la ultraderecha, un mensaje que les diga que aquí somos mayoría quienes queremos decidir nuestro futuro, que somos mayoría quienes queremos vivir en libertad y democracia, que somos mayoría quienes queremos un Estado vasco frente a ese Estado español y que creemos que vamos a vivir mucho mejor sin estar atadas a ese Estado español.